Partidazo. Costa Rica superó 6 a 4 a Martinica por el grupo C de la Copa Oro. En un partido plagado de goles, la garra tica salió a relucir desde el Red Bull Arena, ubicado en Harrison, Estados Unidos. Weston, Vargas, Campbell, Contreras y Campos fueron los autores de las dianas costarricenses, mientras que Borner, Lavoe y Mexique convirtieron para el elenco Martíniques. Sobre esto, la prensa tica dice que ahora que eliminaron al favorito de la Copa de Oro, ahora irán por México, que Costa Rica sabe jugar con la presión y ya se sienten como el Real Madrid. La selección mexicana enfrentará a Costa Rica en los cuartos de final de Copa Oro luego de que el Tri encabezará el grupo B, mientras que los ticos terminarán en el segundo puesto del C, Estados Unidos y Canadá se jugarán la vida por un boleto dentro de los mejores cuatro del certamen. Bueno, mi gente, hasta aquí el video del día. No olvides que todo el fútbol de la tricolor la vas a encontrar aquí, así que suscríbete y activa la campanita. Somos Gol México. Pero de nada sirve si te meten cuatro, si Martinique llega y te pinta cuatro veces en cara a gol y que evidentemente desnuda la defensa tica, que había sido lo más sólido, que Luis Fernando Suárez quería recuperar confianza en esa línea de juego.